Ya no tiene caso continuar con este amor Sin darnos cuenta hemos caído en el error De no mirarnos a los ojos y decirnos lo que siente el corazón Tú, sin darte cuenta me has dejado de querer Tú eres la misma y ya me doy cuenta que Cuando te digo que te amo lo único que dices es lo sé Y al dormir me das la espalda y se te olvida Que todavía soy el dueño de tu vida Y duele ver como lentamente acaba nuestra historia Como perdimos el camino hacia la gloria Como el destino va burlándose tan cruel de nuestra estúpida parodia Y duele ver como la gente nos señala y dice cosas en secreto Como si fuéramos de pronto los artistas del momento Tenemos que reconocer que ni volviendo a nacer Nos amaremos Ya no demos largas y acabemos de una vez No has dicho nada y la verdad es que no sé Qué es lo que pasa por tu mente Pero te juro que me tienes sin pendiente Y al dormir me das la espalda y se te olvida Que todavía soy el dueño de tu vida Y duele ver como lentamente acaba nuestra historia Como perdimos el camino hacia la gloria Como el destino va burlándose tan cruel de nuestra estúpida parodia Y duele ver como la gente nos señala y dice cosas en secreto Como si fuéramos de pronto los artistas del momento Tenemos que reconocer que ni volviendo a nacer Nos amaremos Gracias por ver el video